La cultura de mejora se puede aplicar en todo tamaño de organizaciones. Es evidente que el sistema de mejora que deba de construir una organización para darle soporte a esta cultura, pues es diferente si es una empresa de menos de 20 personas que si es una empresa de 2.000 personas. ¿Verdad? Es diferente si solo están todos en una sola localización o si se encuentran dispersos en diferentes localizaciones. Pero la cultura de mejora como tal sí se puede aplicar en empresas pymes. Básicamente es que el dueño o el director general debe de entender muy bien el para qué quiere desarrollar una cultura de mejora. Hemos cometido el error de pensar que la mejora es simple y sencillamente estar resolviendo problemas. Pero la cultura de mejora va mucho más allá de eso. Tiene que incluir la disciplina de respetar lo establecido, la prioridad que se le quiera dar a la calidad. Es decir, no hacer sufrir al cliente y otorgarle las mejores características o atributos en los productos y servicios que nosotros generamos. Entonces, no importa el tamaño de la organización, es más un tema de la visión que tenga el líder de esta organización. No importa si es chiquita o grande. Para enfocarse al cliente. Yo más bien diría que la cultura de mejora no progresa en una organización cuya prioridad no es el cliente. O que por alguna razón de su situación actual tiene otra prioridad. Por ejemplo, necesita estar más pegado a la parte financiera, una reestructuración. O tiene que estar más tratando de cambiar el modelo de negocio de su empresa. En estos casos, evidentemente la prioridad es distinta. Pero una vez que estabiliza su organización, solo aquellas empresas que se enfocan a la satisfacción del cliente son las que tienen éxito en la cultura de mejora. Y no necesariamente si es chiquita, mediana o grande. Y no necesariamente si es chiquita, mediana o grande.